cordial saludo el día de hoy vamos a trabajar lo que es la segunda tutoría de historia de la cultura del segundo cuatrimestre del año 2020 este y vamos a arrancar con un tema que nos había quedado pendiente de la tutoría anterior entonces vamos a comenzar el día de hoy ubicándonos en la página número 63 donde nos habla acerca de la guerra fría ok dentro de este tema de la dentro de la guerra fría en la página 62 nos habla acerca de la cortina de hierro que fue un concepto establecido por winston churchill en en donde pues dice aquí textualmente desde steyn hasta el báltico perdón desde steyn en el báltico hasta trieste en el adriático una cortina de hierro ha descendido a lo largo del continente esto lo dijo en 1946 este evento marca el inicio de la guerra fría verdad como sabemos después de la segunda guerra mundial vamos a tener dos potencias que resultan claramente aventajadas verdad o con menos daños en este en este conflicto bélico que son eeuu y la unión soviética que pertenecían a un mismo bando y por la otra parte pues teníamos a dentro de este bando ganador aunque salió un poco más perjudicado a china y principalmente lo que es este francia y gran bretaña en el bando del eje pues si las las potencias más más perdedoras verdad que fueron alemania italia y japón dentro de la guerra fría nosotros vamos a tener algunos sistemas de alianzas por ejemplo lo que vemos aquí en este mapa verdad en este mapa todo lo que vemos de color rojo verdad todo lo que está aquí enmarcado de color rojo que lo vamos a a subrayar por acá todo esto que está por acá todo esto representa a países de el pacto de varsovia este era un pacto militar entre los países del bloque del bloque soviético con la unión soviética como cabeza y también dentro del bloque soviético hay que hacer una pequeña puntualización sobre este caso verdad este país que tenemos acá ahí después ustedes cuando vean la presentación lo pueden observar de manera un poquito más más clara verdad no aquí como en el vídeo que es yugoslavia yugoslavia era un país de corte socialista pero que no este estaba liado directamente con la unión soviética yugoslavia va a ser el primero en en desarrollar esa postura y más adelante lo va a ser china esto respecto al bloque soviético verdad en el caso del bloque capitalista o capitalista democrático capitalista este vamos a tener que pues la cabeza es los eeuu y en el caso de este bloque vamos a tener dos alianzas tenemos el tiara en américa que es el tratado interamericano de asistencia recíproca y en el caso de europa de los estados unidos canadá vamos a tener la otan es el la organización del tratado del atlántico norte entonces todos los países que vemos aquí de color azul verdad todos los países de europa del de europa occidental verdad los principales referentes como gran bretaña francia italia alemania occidental todos estos países pues van a pertenecer a este bloque de la otan si un país de la otan ataca uno del pacto de varsovia pues entonces el pacto de varsovia responde al unísono y viceversa bueno este concepto de la cortina de hierro que hablamos antes y también hay otro elemento importante que es el plan marshall eso lo vamos a recalcar en la siguiente tutoría porque en este caso nosotros pues nos vamos a enfocar principalmente en temas de corte político verdad político militar y en la siguiente tutoría vamos a enfocarnos en aspectos más de índole económico el plan marshall para puntualizarles un poco es este un plan desarrollado por los estados unidos para refinanciar la para financiar perdón la reconstrucción de europa en uno de los aspectos que hace que estos países salieran pues más más afectados de en este conflicto fue que la guerra justamente se peleó en europa se peleó en el norte de áfrica y se peleó en en asia no así en los eeuu entonces pues al igual que nada que en la primera guerra pues eeuu queda aventajado económicamente y desarrolla pues un plan para para financiar a diversos países verdad desde los principales créditos son para gran bretaña francia países bajos holanda grecia austria entre otros también dentro de la guerra fría van a surgir dos teorías que se las vamos a ver en la página 64 para que ustedes lo retomen ahí en su estudio que son las teorías del dominó y de la contención entonces lo que nos plantea la teoría del dominó es que los países son como un como un dominó verdad usted sabe que las piezas del dominó están una la par de la otra verdad y si una piecita se cae pues todas las demás piecitas se van a caer entonces utilizando esta estratagema verdad está está razón verdad de índole político estratégico pues se intervenía militarmente a países que podían ser un foco de comunismo y pues podía contaminar o hacer que las que los países vecinos verdad que las demás piecitas del dominó se cayeran un ejemplo de ello lo podemos ver en lo que es la guerra de vietnam verdad en los años esta guerra se desarrolló del 59 al 75 y durante la administración de richard nixon no solamente se atacó vietnam sino a sus vecinos laos y cambodia también vamos a tener algunas alianzas militares como el de la otan y el pacto de varsovia así como organizaciones de espionaje como la cia y la kgb finalizando en esta este último aspecto verdad de la del capítulo del capítulo 2 vamos a tener el tema de los nacionalismos latinoamericanos para entender este auge del nacionalismo en américa latina vamos a tener que remontarnos a las teorías de la doctrina monroe y el destino manifiesto que la página 67 a grandes rasgos en la doctrina monroe lo que plantea es américa para los americanos este américa para los americanos lo que hacía era advertir a las potencias europeas pues que se mantuvieran en su área de influencia verdad que era principalmente en asia verdad y principalmente en áfrica verdad con todo lo que vimos que fue la la conferencia de berlín verdad en entre 84 y 85 encabezada por otto von bismarck y pues américa pues es es mi área de jurisdicción verdad del punto de vista norteamericano y el destino manifiesto está basado en un artículo de este john o l o sullivan verdad aquí lo vemos en el cuadrito de la página 67 donde plantea que eeuu tiene el destino manifiesto es decir la la voluntad de parte de una deidad verdad de una voluntad divina de que ellos pues expandan la civilización la libertad este por el resto del continente en contraposición a este tipo de posturas hegemónicas por parte de los eeuu van a surgir algunos pensadores latinoamericanos y revolucionarios también que pues se oponen a esta a esta hegemonía estadounidense uno de los principales pues es jose martí que lo tenemos aquí en la imagen a la derecha martí planteaba que eeuu y su desarrollo industrial podían devorar a américa latina otro elemento importante es este jose de vasconcelos él es mexicano vasconcelos en el libro la raza cósmica nos habla pues de una de una raza cósmica valga la redundancia que son los los mestizos y otro elemento importante vamos a irnos a en este caso a nicaragua verdad tenemos a al poeta a rubén darío verdad darío dentro de sus poemas pues tenemos la la oda a rusbel es este señor que tenemos aquí verdad matando a un a un pobre antílope él fue presidente de los eeuu y en este poema la oda a rusbel pues él reafirma algunos elementos importantes de la cultura latinoamericana sobre todo en habla en recalca la herencia hispánica verdad como como hijos de de españa verdad o el concepto este de una madre patria entonces eso lo podemos ver reflejado en este fragmento de un poema que es bastante el arma un poquito más largo y que les recomiendo que lo que lo busquen por ahí en este fragmento pues dice eres los eeuu eres el futuro invasor de la américa ingenua que tiene sangre indígena verdad primer elemento que aún reza a jesucristo y que aún habla español verdad tres elementos pues que que se arraigan de la de la identidad latinoamericana en este poema en contraposición a la influencia cultural del imperialismo norteamericano también dentro de este nacionalismo latinoamericano vamos a tener la valoración de la cultura indígena verdad en algunos países y en algunos países no tanto por ejemplo en el caso de costa rica pues eso no no fue la tónica verdad más bien el proyecto de estado de finales del siglo 19 pues ocultaba verdad ese tipo de ese tipo de de cultura verdad desde ese tipo de delegados también la integración de la cultura precolombina y también en el caso principalmente antillano vamos a tener la poesía negrista verdad uno de los casos más este representativos pues es el de nicolás guillén el cubano nicolás guillén y el último aspecto de de este de este capítulo verdad que había quedado pendiente es el caso de el movimiento peronista verdad este movimiento peronista pues apoyaba o era apoyado más bien por más de trabajadores urbanos sobre todo encantados con con el carisma verdad y la y la y la retórica de del general perón y de su esposa eva eva duarte este movimiento verdad de perón le llamaba justicialismo decía no somos ni izquierda ni derecha somos justicialistas a ok e integrar a grupos que iban desde la izquierda hasta la derecha política en este movimiento es básicamente un movimiento muy populista verdad si usted estaba pues en contra de de este tipo de de posturas verdad de de juan domingo de eva pues entonces ahí entraba la mano la mano del estado verdad de coercitiva ok esos son los aspectos más importantes que nos habían quedado pendientes perdón del capítulo número número 2 del módulo 1 para entrar al siguiente tema vamos a ubicarnos en la página número 87 y el capítulo se llama la mariposa y el alfiler en este caso vamos a devolvernos un poquitito en la en la historia para recordar lo que fueron en las incursiones europeas en áfrica ok entonces aquí tenemos un mapa del imperialismo del siglo del siglo 19 ok vamos a en este capítulo abordar todo lo que fue el tema de la descolonización pero para entender la descolonización hay que analizar cómo se dio la colonización que es lo que vamos a ver ahora ok en este mapa en estos mapas perdón vamos a tener lo que es ásia y áfrica verdad entonces si nosotros analizamos el mapa el mapa asiático veamos aquí la nomenclatura igual en la presentación que les voy a pasar en pdf y lo pueden ampliar un poco más y manipular mejor esto que está acá el reino unido está este cuadrito de aquí arriba ok entonces vean que el reino unido tiene potestad sobre birmania bután bengala actual bangladesh sri lanka india y pakistán ok es una región bastante bastante extensa así como malasia ok en menor medida estaban también los los franceses verdad francia por ejemplo tenía potestad sobre la conchinchina la conchinchina es vietnam laos y cambodia ok eso para el caso asiático de las principales potencias por aquí pues vienen otros de menor calado como países bajos como los eeuu que en cuanto a posesiones territoriales no tienen tanta eh tanta permanencia como como los británicos o los franceses vámonos a áfrica en el caso de áfrica todo esto que está acá todo esto que está acá se llama sahara occidental aquí hay países como por ejemplo este argelia mali este senegal costa de marfil chat níger toda esta región era dominada por los franceses así como esta zona de aquí y esta isla que está acá que es madagascar y en el caso de los ingleses los ingleses también tenían una porción bastante grande que si ustedes observan bien casi llega a cubrir áfrica de costa mejor dicho desde el mediterráneo hasta hasta el cabo de buena esperanza la verdad solamente le faltó pues tener posesión sobre bélgica y sobre tanganica que es la actual tanzania para completarlo veámoslo aquí en el mapa aquí está egipto sudán kenia y aquí tenemos todo lo que es esta región de su áfrica que ellos le llamaban rhodesia vean que aquí hay una parte que no está verdad esta partecita que estamos aquí coloreando de color verde es tanganica esto era potestad de los alemanes ok que buscaban los europeos aquí bueno principalmente materias primas para la industria que ellos tenían y mercados para la industria que ellos tenían también era un negocio redondo porque yo extraigo materia prima barata y vendo manufacturas que pues van a ser más caras pero eso igual lo vamos a profundizar en la siguiente en la siguiente tutorial el asunto más problemático en este caso es que las fronteras de esos territorios no es no van a ser elaboradas por los miembros de esos territorios verdad no van a ser elaboradas ni por los asiáticos ni por los africanos sino por los europeos siguiendo los criterios y los intereses de los europeos y eso va a formar una cola de problemas que más adelante vamos a ver cómo suceden aquí tenemos el caso de áfrica verdad que era lo que les mencionaba verdad se hizo el trazo de líneas divisorias de forma autoritaria y solamente etiopía y liberia que ustedes lo pueden ver más adelante en el mapa no no salen por ahí en el caso asiático vamos a tener la ocupación británica de la india en 1757 las guerras del opio contra contra china pues esta guerra del opio fue por la negativa del emperador chino de que se importara opio que es una droga desde la india hacia china verdad por parte de los ingleses esto tiene como consecuencia la anexión de hong kong en 1841 que era un enclave ingles en china y como otro antecedente la ocupación francesa de la conchinchina que era la península indio china que vimos en el mapa anterior aquí en esta caricatura podemos ver de forma pues un poco jocosa lo que fue la repartición de china verdad aquí tenemos al chinito verdad bastante enojado el hombre aquí verdad como están repartiéndose china verdad que es toda esta pizza que está aquí y como representantes pues aquí tenemos a los diferentes imperios que estaban pues cerca de china verdad como el imperio ruso este japón verdad aquí a japonesa lo identificamos bueno por sus rasgos y también por la katana que tiene por acá tenemos también a francia tenemos a bismarck verdad este personaje ya lo identificamos mejor y tenemos a la reina la reina victoria verdad como como principales elementos de esta de esta de esta repartición que se hizo del continente asiático ciertamente pues tuvo muchísimas más repercusiones en áfrica como lo vimos en la imagen anterior porque salvo salvo dos pequeñas excepciones pues todo el continente africano fue fue repartido acá acá tenemos la imagen de la de la reina victoria ella pues logró posicionarse verdad a través de influencias a través de familiares también como la la que pues estableció una gran cantidad de colonias para para el imperio británico ahora sí procesos de descolonización entonces ya entendemos a grandes rasgos cómo se dio la colonización ahora vamos a analizar cómo se da la descolonización ok entonces como primer elemento tenemos la carta del atlántico esta carta del atlántico la pueden repasar ustedes en la página número 90 acá leo textualmente del segundo párrafo dice que gran bretaña se comprometía a conceder autonomía a sus colonias en todo caso esa concesión no sería ni fortuita ni real en realidad las colonias tendrían que luchar por su libertad y el caso de indio lo muestra bien verdad que viene entre la página 90 y la página 91 ahora por qué se dan estos procesos de descolonización bueno primero ese elemento la carta del atlántico segundo hay movimientos nacionalistas en las colonias esto tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia que tengo yo es decir yo puedo vivir en la india que forma parte del imperio británico pero yo no me siento británico yo me siento hindú y también hay un elemento que es la debilidad de estas potencias lo vimos antes con el tema de la segunda guerra mundial esas potencias quedaron debilitadas después de la segunda guerra mundial y a Estados Unidos y a la Unión Soviética no les hacía falta tener colonias para poder tener influencia sobre determinados países les bastaba con tener una influencia económica por ejemplo el Plan Marshall o el CAME que es un consejo de asistencia económica de la Unión Soviética del bloque socialista más bien por lo tanto pues no importa quién es el dueño del territorio sino cómo manejemos nosotros esas influencias para eso les recomiendo que vean la película Su Excelencia de Mario Moreno Cantinflas ahí les voy a dejar el enlace en el correo para que lo analicen ahí con profundidad dentro del caso hindú volviendo aquí al tema en la página 91 pues tenemos los movimientos de la marcha de la sala el movimiento abandono en la india todo bajo el precepto de la resistencia no violenta la resistencia pacífica esto también nos va a generar algunos procesos de descolonización en Oriente Medio aquí hay un elemento también problemático y es que se mezclan elementos de tipo político con cuestiones de tipo religioso un ejemplo de ellos es el conflicto entre India y Pakistán cuando la India se independizó posteriormente pues se crean dos países aquí lo tenemos dice en la página 91 junto a la India otras dos naciones lograron su independencia del imperio británico Pakistán al norte de la India y Bangladesh al este del subcontinente en el caso de Pakistánico y independencia había sido liderada por la liga musulmana la emancipación alentó el conflicto de larga data con la India por el área de Cachemira asimismo otras posiciones británicas en Asia tales como los territorios palestinos Sri Lanka e Indonesia lograron su independencia en 1948 entonces ese territorio que ustedes tienen acá señalado en el mapa de color amarillo este que está acá que dice Cachemira es Cachemira ese es el territorio por el que India y Pakistán están luchando la solución digamos después de la independencia fue bueno hagamos un estado musulmán Pakistán y un estado para los hindúes pero en esa repartición del territorio no hubo un acuerdo entre ambas partes y el conflicto continúa uno de los elementos más críticos de este conflicto es la adquisición de armamento nuclear por parte de ambos países que dicho sea de paso son países sumamente pobres y son hormigueros humanos es decir son de los países más poblados del mundo otro caso importante de los procesos de descolonización es el caso del conflicto entre Israel y Palestina que lo vemos en la página 92 para entender este conflicto también les voy a pasar otro enlace de un video que se llama Guay Siria en este video nos explican lo que es el conflicto sirio pero analiza algunos de los antecedentes de los conflictos étnicos, religiosos y políticos que se dan en la región de Oriente Medio que podríamos decir que es más o menos toda esta zona de acá ok todo esto es bueno a excepción de Irán todo esto es Oriente Medio es un concepto que pues dependiendo puede ver un poco ok toda esta región de Oriente Medio en algún momento forma parte de un imperio ese imperio fue el Imperio Otomano ese imperio cayó después de la Primera Guerra Mundial se desestructuró en diferentes partes lo mismo que el Imperio Austro-Húngaro verdad que se había formado en Chico-Novaquia Serbia Austria Hungría bueno el Imperio Otomano se separó en Turquía Irak Siria Arabia Saudí entre otros ok el asunto complicado acá tiene que ver con una decisión que toma la Organización de las Naciones Unidas respecto al territorio de Palestina que es el que tenemos acá para que ustedes entiendan la dimensión de este conflicto vamos a voy a subrayar o voy a llenar de color rojo lo que es Palestina para que ustedes vean el tamaño del territorio este cosito que está acá esta línea así más o menos es Palestina verdad Palestina tiene al este a Jordania que es este país de color de color verde que tenemos acá tiene tiene a Siria tiene a Líbano y tiene a Egipto de hecho aquí está la península del Sinaí por acá verdad y todo este territorio es Egipto la ONU decide crear en el año de 1948 el Estado de Israel sobre lo que fue el territorio de Palestina o lo que es el territorio de Palestina la idea de crear este Estado era generar un hogar nacional para la población judía como ustedes saben los judíos tuvieron que sufrir muchos embates durante la durante la Segunda Guerra Mundial todo lo que fue la Shoah verdad o el holocausto con Hitler entonces se va a dar desde antes inclusive de la guerra desde finales del siglo XIX una migración importante de población judía a Palestina a finales del siglo XIX también surge un movimiento llamado el movimiento sionista que leo textualmente en la página 92 dice hacia finales del siglo XIX se fundó un grupo judío en Europa de carácter nacionalista cuya máxima meta comenzó a ser el retorno de los judíos a Palestina ese grupo es conocido como movimiento sionista el sionismo apoyó en esa época la migración de judíos europeos hacia Palestina en Medio Oriente cuya población era entonces básicamente musulmana a principios del siglo XX se calcula que unos 180 mil judíos llegaron a Palestina con el consentimiento del Imperio Otomano que dominaba por entonces la región entre 1932 y 1938 esa migración se incrementó por efecto de la persecución que fueron sometidos por los judíos en Europa especialmente en Alemania nazi este movimiento sionista es un movimiento nacionalista el sionismo una de las causas de su de su génesis tiene que ver también con los nacionalismos europeos es decir el judío tiene un arraigo de una nación superior o más allá de la nación de la nacionalidad que tenga es decir yo puedo ser costarricense pero si yo soy judío yo tengo una nación más importante que Costa Rica que es Israel ¿verdad? porque es el pueblo elegido por Dios según lo que lo que plantea la Torah o el Antiguo Testamento entonces este tipo de elementos religiosos y políticos van a hacer pues el caldo de cultivo de la migración de muchos judíos hacia esta región y lo más complicado del asunto es afirmar que los judíos eran una nación sin un estado es decir una nación sin un territorio y que Palestina era un estado sin una nación el asunto es que ahí pues los palestinos ya tenían muchísimos años viviendo ahí bien lo que decide la ONU en el 48 es hacer esta repartición esto que está por acá ok entonces vamos a tener que hay una mayor cantidad de territorio para los judíos según lo que menciona aquí la orientación ¿verdad? la unidad diáctica modular dice que el territorio otorgado al estado judío 14.100 kilómetros cuadrados era más grande que el que recibieron los árabes 11.500 kilómetros cuadrados una vez que sucede esto comienzan a sucederse una serie de conflictos entre los países árabes en contra de Israel ok entonces van a desarrollarse conflictos como la guerra de 1848 la guerra de los seis días la guerra del Suez la guerra del Don Kipur las intifadas toda una serie de conflictos donde Israel pues va saliendo cada vez pues más beneficiado y lo que ha causado que haya cada vez una mayor socavación de la soberanía territorial de Palestina sobre su territorio este en contraposición a las medidas tomadas por el estado de Israel en el caso de África verdad el proceso de descolonización va a tomar como punto de partida el movimiento panafricano con los movimientos de independencia que vemos aquí en el mapa ustedes en la presentación en formato pdf lo pueden ver de de mejor manera ok aquí en estos movimientos de independencia también es menester tomar en cuenta que se van a desarrollar procesos de de independencia verdad donde se aplica la guerra sucia por ejemplo en el caso de de Argelia y también en el caso de Angola donde se da una guerra de 15 años y donde también participa Cuba eso es muy importante también eso también lo mencionan en la en la película de de Cantinflas de manera implícita en estos procesos de descolonización como van a nacer países nuevos entonces cada uno de los bloques va a tratar de jalarlos para su saco verdad el que no se mantiene dentro de de ninguno de estos dos pues van a pasar a llamarse países no alineados dentro de este dentro de este conflicto o dentro de estos procesos de independencia vamos a tener el surgimiento de problemas étnicos como por ejemplo el conflicto entre Uttus y Tutsis en Ruanda este esto va a generar una masacre de de población Tutsi en contraposición a a los a los Uttus aquí pues igual les voy a pasar unos enlaces de unos videos de dos películas que hablan de este conflicto ustedes la pueden buscar también hay una que se llama algunas veces en abril y otra que se llama Hotel Rwanda en cuestión de de un poco más de un mes en Rwanda murieron aproximadamente ochocientas mil personas y pues lo que hicieron las potencias europeos fue este de sacar a la gente blanca y después mirar para otro lado el conflicto terminó con la intervención del frente patriótico rwandés que intervino desde Uganda y se depuso el gobierno Uttu el otro elemento importante dentro de este de estos conflictos étnicos va a ser el apartheid verdad y Sudáfrica en este caso pues al apartheid eran decretos que buscaron mantener a los blancos separados de los negros y el principal líder de este en contra del apartheid fue Nelson Mandela quien fue encarcelado 27 años y después de pasar todo ese tiempo encarcelado pues plantea una reconciliación nacional entre blancos y negros que lo podemos ver también en la película Invictus verdad donde sale pues Morgan Freeman y Matt Damon que es esta que está acá después de este este tema tenemos también lo que fueron las guerras de Vietnam y de Corea aquí tenemos a Mandela verdad y el mapa y la situación de Sudáfrica en el caso de Vietnam pues esta guerra comienza en 1959 ya Vietnam había sido ocupado por Japón y por Francia y a los dos pues los logró eliminar pues esa esa hegemonía y vamos a tener una una región en el norte este pues pro pro la Unión Soviética una región en el sur pro estadounidense verdad un poco similar a lo que sucede en el caso de Corea y al establecerse un gobierno de corte este socialista pues Estados Unidos interviene en 1959 a partir de esta intervención va a comenzar este una guerra entre los Estados Unidos y el y el Viet Cong encabezado por por Ho Chi Minh para poder pelear en contra de del Viet Cong se establecen una serie de estrategias como por ejemplo el uso del napalm es un químico hecho a base de fósforo que cuando cae quema todo como lo vemos en esta icónica imagen de la guerra de la guerra de Vietnam la guerra la guerra de Vietnam fue vista como un ejemplo para quienes luchaban en contra de la de la hegemonía estadounidense otro ejemplo importante es el caso de Cuba verdad Cuba tiene su proceso de independencia en 1898 después de la guerra hispano-cubano norteamericana esa independencia no es del todo completa dado que se firma una enmienda llamada la enmienda plat donde se establece que los Estados Unidos tienen pues la potestad de interferir en asuntos en asuntos de Cuba y pues se van estableciendo algunos gobiernos pues muy pro estadounidenses el último de ellos el de Fulgencio Batista quien es derrocado en 1959 cuando triunfa la revolución esta revolución va a ser liderada entre otros por Ernesto Guevara que lo tenemos acá Fidel Castro y Camilo Camilo Cienfuegos ok este en el caso de Camilo él va a morir poquito después de la de la revolución este Castro pues se mantuvo en el poder durante muchísimos años y el Che Guevara él plantea exportar la revolución hacia diferentes regiones de de América de América Latina en el caso de América Latina dice que también se vivió una fuerte poralización y una lucha generada contra el imperialismo de los Estados Unidos en este contexto de la guerra fría la expansión del socialismo soviético y la revolución cubana fueron las razones de la fuerte intervención estadounidense en la región tanto Cuba como Vietnam fueron ejemplos de revoluciones juveniles en en el caso de de América Latina para responder a este tipo de iniciativas revolucionarias que surgieron o que tuvieron éxito en el caso de Cuba y que surgieron en otras partes de América Latina como por ejemplo en Uruguay en Argentina en Chile pues se establecieron gobiernos de corte dictatorial con apoyo logístico y militar de los Estados Unidos principalmente a través de la Escuela de las Américas para ello también les voy a pasar otro documental que se llama la doctrina del shock de la economista canadiense Naomi Klein ahí ustedes pueden observar y apreciar cómo se instaura un modelo económico neoliberal en en América en América Latina acá por ejemplo tenemos algunos de los elementos que les mencionaba antes verdad había un temor a una segunda Cuba y este los principales países víctimas de este tipo de políticas van a ser los países del cono sur prácticamente en la gran mayoría de los países de esta región vamos a tener gobiernos con carácter autoritario verdad o dictatorial y dos de los de los casos más icónicos y más lamentables son el de Chile y el de Argentina verdad en el caso chileno el presidente Allende es depuesto y en el caso y se instaura Augusto Pinochet que es este personaje que tenemos a la izquierda de la imagen y en el caso argentino vamos a tener que se esté depuesta Estela Martínez la última esposa de Perón y se instaura una junta militar donde el primero en gobernar va a ser el general Jorge Videla tanto en Chile como en Argentina se practicaba el terrorismo de Estado es decir donde el Estado pues establecía una serie de medidas de coerción contra la población verdad como desaparición la tortura se institucionalizó para luchar en contra de los enemigos o de quienes eran declarados como enemigos del Estado aquí tenemos propiamente lo que es el caso de la de la vía chilena verdad en el caso de Chile Salvador Allende llega en 1970 e instaura un gobierno de unidad popular entre 1970 y el 73 se habla de vía chilena porque Chile es pues el país donde el socialismo llega al poder no por una vía revolucionaria sino por una vía democrática y él solamente logra gobernar tres años en 1973 como les mencioné anteriormente fue derrocado por por los militares verdad por Pinochet y donde se comienza a desarrollar una reforma neoliberal sobre todo con la influencia de Ronald Reagan y Margaret Thatcher quienes son pues los grandes padrinos de esta postura económica desarrollada por los Chicago Boys principalmente por Milton Friedman de la Escuela Económica de Chicago también tenemos aquí en la página número 103 el caso nicaragüense verdad en el caso de Nicaragua ellos sufren en 1912 la invasión de los marines estadounidenses a través del puerto de Corinto y donde se va a la formación de la Guardia Nacional que es un cuerpo militar este cuerpo militar va a establecer hacia 1937 lo que fueron la lo que fue el gobierno de Anastasio Somoza García en este contexto de la invasión norteamericana va a surgir la figura de Augusto César Sandino quien pues pelea por la soberanía nicaragüense y es traicionado por Somoza es asesinado después de Somoza García van a gobernar sus hijos Luis Somoza de Baile y Anastasio Somoza de Baile hasta que en 1979 vamos a tener el triunfo de la revolución sandinista aquí hay dos antecedentes importantes de esta revolución que son el terremoto de Managua de 1972 y el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro en ese terremoto de Managua hagan de cuenta ustedes que un seismo de la magnitud del terremoto de Sinchona tenga como epicentro San José de hecho si usted va a Managua hay dos catedrales hay una catedral vieja y una catedral nueva justamente por los efectos de este movimiento telúrico pues mucho del dinero que venía de ayudas internacionales para Nicaragua pues la familia Somoza se la embuchacó y el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro quien fue un periodista liberal opuesto al régimen Somosista y que fue asesinado finalmente los revolucionarios en julio de 1979 toman el poder sin embargo esto no va a ser el fin de la historia lamentablemente para Nicaragua en el caso de Nicaragua esta gente tiene que luchar en contra de las contras ¿verdad? valga la redundancia que son grupos de mercenarios financiados por los Estados Unidos apoyados logísticamente también quienes a través de Honduras primero y más adelante también por medio de territorio costarricense atacan Nicaragua en el caso de Costa Rica el presidente Carazo quien gobernó desde el 78 hasta el 82 estaba en contra de la intervención de los Estados Unidos para atacar Nicaragua de hecho se le trajo muchas consecuencias económicas a su gobierno y políticas sin embargo el siguiente gobierno el de Luis Alberto Monge Álvarez entre el 82 y el 86 planteó que había una política de neutralidad perpetua pero eso en la práctica no fue así aquí se le ayudó a las contras y de hecho uno de los principales líderes de las contras a ustedes les sonará este nombre fue Edén Pastora quien recientemente pues era más bien aliado de Daniel Ortega y que pues ya falleció presuntamente por COVID-19 también vamos a tener lo que fue la piñata sandinista verdad donde pues estos personajes de la revolución como Tomás Borges o Daniel Ortega pues este se repartieron el botín de este de esta lucha y pues gobernaron hasta el año de 1990 en Nicaragua después de la de los procesos de paz que se desarrollaron a finales de los 80 verdad liderados por por Vinicio Cerezo presidente de Guatemala y por Oscar Arias presidente de Costa Rica este tienen que llamar a elecciones libres en esas elecciones en el año 90 queda Violeta Barrios viuda de Chamorro después de Violeta sigue el gobierno de mediados de los 90 de Arnoldo Alemán después de Alemán sigue Manuel Antonio Bolaños y después de Bolaños desde el 2007 hasta la fecha en Nicaragua gobierna la familia Ortega verdad ahora Ortega Murillo verdad con la esposa eso sería los aspectos más importantes del capítulo 3 ahora vamos a entrar a los aspectos del capítulo número 4 donde nos habla de los estados los nacionalismos en la globalización ok es decir aquí estamos partiendo de la caída de la Unión Soviética a partir de la caída del bloque soviético comienza el fin de la pues un cambio en la historia y lo que es el inicio de el proceso o la consolidación del proceso de globalización alrededor del mundo verdad porque se abren los países que estaban en el otro bloque bien en esta imagen tenemos todos los secretarios generales de la Unión Soviética verdad los gobernantes vean que desde 1917 hasta 1989 solamente gobernaron siete personas entre las que destacan bueno Vladimir Lenin quien fue el fundador verdad Stalin que fue la mano dura verdad en esta primera etapa Nikita Khrushchev a Khrushchev le tocó enfrentar el problema de la crisis de los misiles igual que que el presidente Kennedy en los Estados Unidos después tenemos a Lenoy Bresnev Bresnev también planteó una política de mano dura igual que Stalin después tenemos estos dos personajes que gobernaron muy poquito tiempo verdad Yuri Andropov que gobernó dos años y Konstantin Cherenko que gobernó solo uno y finalmente Mikhail Gorbashov Gorbashov plantea una serie de reformas para la Unión Soviética ok ¿cuál era el problema de la Unión Soviética? dice que es un país gigante con una economía poco competitiva con grandes diferencias culturales entre sus miembros y las medidas económicas impuestas por los Estados Unidos provocaron el colapso en la década del 80 la Unión Soviética puede considerarse el único país realmente socialista ¿acaso el socialismo realmente es extente? pues tenía una economía centralizada murocrática donde la libertad dependía de los deseos del único partido comunista aquí ustedes pueden ver la extensión entonces este país gigante de color anaranjado esto es Rusia nada más ¿verdad? esto sería Rusia después aparte de Rusia tenemos los países de el Cáucaso ¿verdad? que son Georgia Armenia y Azerbaiyán los países de Asia Central que son países musulmanes como por ejemplo Kazajistán Uzbekistán Tayikistán Kirguistán Turkmenistán y los países eslavos y los países del Báltico que son estos que están acá como Estonia Letonia Lituania Bielorrusia y Ucrania ¿ok? todo eso administrado desde Moscú y todo encabezado bajo la figura del único partido comunista a Rusia o a la Unión Soviética perdón también le afectó un poco lo que fue la guerra de de Afganistán que vamos a ver más adelante ¿ok? entonces lo que les mencionaba anteriormente Lenoy-Bresne pues mete a a la Unión Soviética dentro del conflicto en Afganistán ¿verdad? se puede considerar el Vietnam Soviético quedó muy mal económicamente por lo que Gorbachev plantea la necesidad de una reestructuración del sistema a través de dos medidas perestroika y glasnost entonces la perestroika leo textualmente de la página 114 dice que el primer objetivo era modernizar la economía soviética su estructura política y social este proceso fue llamado la perestroika además se propuso asegurar la libertad de la información y el ejercicio del libre pensamiento a este objetivo se le denominó glasnost es decir reestructuración y transparencia asimismo se establecen diálogos con los Estados Unidos donde se establece el consenso de Washington posteriormente a la a estas reformas vamos a tener una un desmembramiento de la de la Unión Soviética como lo vemos en la página número 115 y como lo vemos también en el siguiente en el siguiente map en esta caricatura perdón entonces véanlo acá en la página número 115 verdad aquí dice de forma simultánea en un intento por continuar con la unidad 11 estados Armenia Azerbaiyán Bielorrusia Kazajistán Kirguistán Moldavia Rusia Uzbekistán Turmenistán y Ucrania formaron la comunidad de estados independientes por su parte los países bálticos Estonia Letonia y Letonia también pertenecían a la Unión Soviética no se dieron a esa confederación y permanecieron independientes integrándose más tarde de la Unión Europea sin embargo la comunidad de estados independientes era una sombra de la Unión Soviética un último intento de integración bajo la idea de un nacionalismo soviético que muy pronto se convirtió en nada incluso su último sobreviviente el exitoso equipo que participó en las Olimpiadas del 92 y que venció la representación estadounidense acabó disolviéndose la Unión Soviética propiamente desaparece en el 25 de diciembre de 1991 cuando Gorbashv renuncia a su puesto de secretario general de la Unión Soviética quien va a tomar la estafeta verdad como principal pues legado de los soviéticos va a ser Rusia Rusia después de 1900 entre 1991 y el 99 va a ser gobernado por Boris Yeltsin y del 99 hasta el día de hoy en Rusia gobierna Vladimir Putin aquí tenemos pues recalcamos algunos de los de los problemas verdad la política de oposición de Estados Unidos y Gran Bretaña verdad de Ronald Reagan y Margaret Thatcher con quienes posteriormente Gorbashv va a tener diálogo verdad en este caso con Reagan la invasión de Afganistán y este pues en este caso de la invasión de Afganistán Estados Unidos pues va a dar apoyo a los talibanes que en este caso pues eran enemigos de los rusos y por lo tanto aliados naturales de ellos y finalmente tenemos el tema de la globalización ok que entendemos por la globalización bueno dice que el fin del socialismo real en la década del 80 planteó una redefinición del orden económico internacional por lo cual ya no hay un enemigo al convencer es necesario inventar uno nuevo entonces después de que cae el bloque socialista ya no hay ese enemigo natural que son los rusos perdón los soviéticos entonces vamos a tener la aparición de nuevos enemigos como por ejemplo los después del 11 de septiembre pues todo lo que fuera de oriente medio verdad se ha visto como peligroso o por ejemplo otro enemigo natural pueden ser este en el caso de los Estados Unidos los latinos verdad que se nos ve como verdad por el tema del narcotráfico y ese tipo de cosas también desde el punto de vista de la globalización es necesario crear necesidades en las personas lo material debe imponerse a ser humano y las personas valen en la medida en que puedan producir algo esta necesidad de crear o esta cuestión de crear nuevas necesidades en las personas pues tiene mucho que ver con el modelo de consumo que se plantea actualmente también vamos a tener una falsa pues libertad planteada por organismos internacionales la destrucción del Estado-Nación verdad esta destrucción del Estado-Nación lo podemos ver por medio de la firma de acuerdos multilaterales verdad ya un país no tiene la soberanía económica verdad tienen relaciones de interdependencia entre diferentes países este y algunos de los elementos de esta globalización o del neoliberalismo propiamente los podemos ver en la página número 123 verdad como por ejemplo la oposición a la implementación de impuestos actividades de intercambio comercial y la reducción del tamaño del Estado verdad este como principal elemento que nosotros lo vemos pues sobre todo en los economistas más ortodoxos también dentro de la globalización vamos a tener algunas especificidades como el aumento de la inversión extranjera directa por ejemplo en el caso de Costa Rica es muy importante el tema de las zonas francas por poner un caso también el aumento de empresas de responsabilidad compartida y sobre todo la deslocación productiva deslocación quiere decir que una empresa puede tener su casa matriz en California en Silicon Valley pero mucha de la manufactura de ese artículo se puede hacer por ejemplo en China o en Malasia donde pues lógicamente la gente no va a ganar tanto como en los Estados Unidos o como en algún país de Europa occidental y lo que genera pues un mejor rendimiento para la empresa y también se nos plantea dentro de la muerte del Estado-Nación lo que es la Unión Europea verdad que ahorita hay todo un dilema verdad por este asunto del Brexit también genera transformaciones en identidad nacional por la influencia cultural verdad de países hegemónicos y como alternativa a esto pues se da el caso del socialismo del siglo XXI que vemos en la página número 127 verdad como un meta-Estado verdad este este proyecto pues fue encabezado por Hugo Chávez en aquella época verdad más o menos entre a finales de la década de los 2000 inicios de esta de esta década pasada del 2010 teníamos gobiernos como el de Hugo Chávez en Venezuela este teníamos a Rafael Correa en Ecuador a Luis Ignacio Lula de Silva en Brasil a José Mujica en Uruguay esto se planteó como una como una alternativa pero ya ha venido a menos verdad por ejemplo en el caso de Brasil pues ha habido una respuesta de la derecha política que nos lleva a cosas tan graves como Jair Bolsonaro y finalmente como reflexión a la luz de toda esta situación que estamos viviendo con la con la pandemia la globalización se contradice verdad mientras se plantea la eliminación de barreras económicas los flujos migratorios son cada vez mayores y hay cada vez más oposición a este tipo de flujos verdad de personas esos serían los aspectos más importantes de el capítulo 4 de el módulo 1 la próxima semana veríamos lo que es el módulo el módulo 2 verdad donde analizamos temas más bien de un índole de índole económico principalmente cualquier cosa este aquí estoy para para servirles cuídense mucho ustedes y sus familias con todo este tema del COVID y nos vemos pronto hasta luego vamos a ver con todo este tema